Esta mañana hubo complicaciones en el acceso al aeropuerto internacional de la ciudad de Neuquén como consecuencia de una protesta de taxistas, quienes además interceptaron un vehículo de General Roca, cortaron no solamente el acceso sino también la ruta y las calles adyacentes. Acá hay una problemática, hay una habilitación a nivel nacional, que son truchas que carecen de todo tipo y transgieren las ordenanzas que rija nuestra actividad en la ciudad de Neuquén, por lo tanto los únicos habilitados a prestar servicio en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén es el servicio de taxi y el servicio de remis, y hoy de la noche a la mañana nos encontramos con estos autos que venden de roca y se agraba una mala situación donde el municipio y el aeropuerto le han dado un lugar privilegiado dentro del aeropuerto para que estos señores vengan a sacarnos la fuente de trabajo a nosotros. ¿De qué se trata esto de los autos de roca? Bueno, esto es una normativa a nivel nacional que provisoriamente le daría un permiso para ejercer esta actividad en todos los aeropuertos de Elegio de la República Argentina, salvo en los aeropuertos de Capital Federal. Qué casualidad la normativa de Capital Federal, pero no lo deja trabajar en Capital Federal porque todos sabemos lo que podría llegar a pasar en Aeroparque o en Ezeiza si este tipo de transporte quisiera funcionar. Por lo tanto nosotros no vamos a permitir y somos los únicos habilitados y los que tributamos los impuestos en la ciudad de Neuquén. Si tenemos que endurecer la medida la vamos a endurecer y si los funcionarios nacionales no quieren venir seguramente este problema se va a ir acrecentando con el correr de los días. ¿Quieren retenir uno de estos vehículos? No, y justamente estando acá, fíjense en ustedes, lo pueden firmar ustedes mismos en vivo y en directo, hay un taxi de roca que viene a buscar pasaje, ¿no? Y que no está permitido y que no puede hacerlo. Por lo tanto, y fíjense en ustedes, tampoco hay, está el órgano de control acá en el aeropuerto con sus respectivos inspectores para revisar el secuestro. ¿Van a cortar la ruta también? Ahora vamos a cortar la ruta y está decidido el día miércoles un paro general de toda la actividad.